Creo que va a ser un intercambio de ideas, de preocupaciones, bastante enriquecedor esto con ustedes, dos empresas que están tratando de sobrevivir y por supuesto de desarrollarse y después, bueno, es lo que un poco voy a decir ahora, después de la ida de la TAM, que tanto nos preocupa a los cordobeses y a los argentinos. Perfecto. Ahí va a haber algunos presidentes de las cámaras empresarias de Córdoba que integran el G6 también. El G6 está preocupado por esto también, así que estamos evaluando la posibilidad de sacar algún comunicado, estamos viendo, lo estamos opiniendo. Pero bueno, creo que la idea es apoyar un poco la iniciativa privada, la libertad y la conectividad de la región esta del país con el mundo y con el país en general, no con la región. Ahí Manuel, ayer me comentaron desde el gobierno de Córdoba que también están viendo con cierta preocupación el tema de la posible pérdida de conectividad de Córdoba y están también tratando de hablar con algunos referentes nacionales, ¿no? Como para interpretar que están viendo de la política de la comercia allá para entender y también un poco acompañar esta expectativa de no perder la conectividad. Te lo paso como daño, que por ahí sirve. ¿Ustedes tienen algún comentario del gobierno nacional? ¿Algo que les permita inducir hacia dónde estarían yendo ellos en materia de aeronavegación, respetar el CAP Córdoba o no, o ir al monopolio de aerolíneas? ¿Cuál es un poquito lo que intuyo? Gonzalo, que responde vos, arranco yo como quieras. Mirá, gracias Esteban. Sí, Manuel, nosotros últimamente no hemos tenido comunicaciones formales con el gobierno respecto a esto y, bueno, son más los interrogantes que las certezas y así es difícil, obviamente, proyectar hacia adelante, ¿no? El futuro del Palomar, el futuro de la obra en Aeroparque, operaremos en Ezeiza, no en Ezeiza. Nosotros compramos Norwegian, que es una compañía que también servía a Córdoba desde Aeroparque y todavía no tenemos garantizados los lugares de Aeroparque. Con lo cual, todavía hay mucho sigilo y mucho armetismo respecto a lo que va a pasar con el mercado aeronáutico de aquí en más, sin contacto con... ¿Norwegian la tienen ustedes entonces? ¿La están operando? Es decir, no ahora porque no hay operación, pero ¿la están bajo el control de ustedes? Correcto, sí. Nosotros compramos Norwegian en diciembre del 2019 y me estaba bajo nuestro control. Un dato no menor, Manuel, es que no tenemos certeza de cuándo empezamos a volar. Esta industria no puede tener los aviones en el piso de marzo a septiembre, por ejemplo, que están hablando de septiembre, pero tampoco están oficializando que en septiembre volvemos. Eso es complicado. Sí, claro. Vamos a ir entonces dando comienzos, si les parece, y bueno, el resto de la gente se irá sumando ahora en estos primeros minutos. Ok. Les damos la bienvenida a todos los que están participando en esta reunión especial en el día de hoy que organiza la Bolsa de Comercio, donde tenemos la oportunidad de compartir este espacio con el licenciado Esteban Tosuti, presidente de Fly Bondi, y el licenciado Gonzalo Pérez Corral, director de JetSmart. Así que agradecerles de antemano la participación y la predisposición para poder coordinar este encuentro. Ambos representantes van a hablar del escenario de las aerolíneas low cost en Argentina, una problemática muy trascendente para el país en estos momentos, porque tiene un gran impacto en lo que es la conectividad de todas las provincias. Así que, bueno, agradecemos nuevamente a ellos dos por acompañarnos. Y en primer lugar, en esta oportunidad, le quiero dar la palabra al presidente de la Bolsa, Manuel Tagle, para que pueda abrir con un mensaje esta actividad para todos. Manuel, lo estamos escuchando. Bueno, gracias a todos por participar, por estar presentes. Gracias Esteban, gracias Gonzalo. La verdad es que hay mucho interés y preocupación en este momento, no solo en el ambiente político y económico del país, sino en este caso puntual de la aeronavegación. Y por qué en nuestro caso nos pareció interesante y destacable convocarlos a ustedes, porque nosotros, desde que la TAM tomó la decisión de irse y abandonar el país, y en este caso puntual Córdoba, porque estaba muy focalizado en Córdoba, con el Hub Córdoba. Y había sido una aerolínea que nos había conectado originalmente, no solamente con todas las regiones del país, al igual que Aerolíneas, pero lo hizo con mayor facilidad en otras regiones que por ahí Aerolíneas no tenía decisión de hacerlo, sino que también nos conectó con la región internacional, con Chile, con San Pablo, con Brasil, como decía recién Lucas. Y realmente desde ahí nos significó un trampolín extraordinario para poder nosotros salir al mundo, rápidamente, toda una región que es muy importante, que es la región centro, evitando pasar por Buenos Aires, que siempre era un trastorno, aeroparque, aeroparque de seis, eso significa que antes nosotros íbamos a Santiago de Chile en una hora, hora y media, digamos, y ahora si tenemos que volver por el trámite de Ezeiza vamos a tener que estar seguramente seis, siete horas o más para poder llegar a Santiago. Todo eso significa una pérdida de tiempo enorme, significa desgaste, y significa pérdida de competitividad desde todo punto de vista, que es lo que nos preocupa. Nos preocupa que esta decisión que se ha tomado, indudablemente que Latam puede tener algunos problemas financieros y económicos como sabemos que ha tenido en el mundo, pero creo que también hay un ingrediente que es el ingrediente local, la política nacional, las tendencias que estamos nosotros percibiendo del gobierno, y por lo tanto eso me parece que ha terminado de definir a lo mejor su vida del país. No lo sabemos con exactitud, la empresa no lo ha dicho, pero uno infiere un poco esta situación porque la vive en otros sectores y la vive en otros aspectos de la economía y de la política del país. Pero bueno, creo que nosotros estamos realmente interesados en defender la iniciativa privada, en defender la competitividad del país, la conectividad del país y la integración al mundo, que es lo que a nosotros nos lleva a tener esta reunión para tratar de que eso no se pierda. Y ustedes han quedado como la opción para desarrollarse y reemplazar a la TAM de alguna forma, y creo que sería muy importante que eso se logre. Lo hemos advertido por algunas conversaciones que personalmente tuve yo con Esteban, no tanto contigo Gonzalo, pero sí con Estuardo Ortiz, que está creo que en Chile, ustedes tienen una preocupación por el futuro y el destino de la aeronavegación, qué va a pasar con el Palomar, bueno, ahora lo vamos a escuchar, y realmente creo que en el país vamos a necesitar una recuperación económica rápida, estamos en condiciones de hacerlo porque el país tiene muchos recursos y es posible que lo podamos hacer después de esta gran caída, pegar un rebote y pegar un salto que nos vendría muy bien como comienzo de una recuperación. No volveremos a los niveles de la prepandemia, pero sí, por lo menos nos recuperaremos. Pero para eso hace falta que el gobierno y la sociedad argentina tengan claro que lo que hay que desarrollar y apoyar es el sector privado, que es el único que realmente va a motorizar el crecimiento y el desarrollo. Pero hay, digamos, aires y en cierto modo tendencias en el país que se han instalado desde hace tiempo y que ahora están nuevamente focalizándose con fuerza, que el Estado es el que tiene que realmente desarrollar y empujar una recuperación económica con estímulos, con subsidios, con tasas de interés a veces negativas. Y a nosotros nos parece bien en un primer momento que haya un Estado que en una situación de pospandemia pueda alentar un poco la actividad y el crecimiento de la actividad privada, pero eso tiene que ser absolutamente transitorio porque además este país no tiene margen, no tiene recursos para poder hacerlo y si los tuviera tampoco creo que sería conveniente hacerlo porque la ineficiencia que el gobierno tiene siempre, los Estados, para desarrollar estos estímulos siempre son ineficientes e ineficaces. Con lo cual creemos que ahí es donde anida un poco nuestra preocupación, que creemos que en este momento el gobierno puede estar percibiendo una debilidad en la sociedad argentina con esto de la pandemia y todo esto que hemos sufrido y puede estar progresando sobre una situación de estatización que no sería para nada conveniente con visión de futuro. Y por otro lado, y esto también quiero remarcarlo, tenemos que tener un mensaje muy claro hacia los empresarios en general, hacia las instituciones empresarias, Córdoba en ese sentido está preservada, pero los empresarios que pueden aprovechar las confusiones, las ambigüedades, las faltas de claridad conceptual que puede tener el gobierno e intentar estimular planes realmente dirigistas, estatistas para salir de esta situación de recesión que tenemos. Y eso significaría la famosa frase de vivir con lo nuestro, cerrar la economía, protegerla, proteger las industrias, aumentar los aranceles, alentar el desarrollo de una empresa estatal como Aerolíneas Argentina en desmedro de las empresas privadas. Todo esto me parece que es peligroso y nosotros somos una voz que queremos estar siempre alerta, siempre visibles para tratar de combatir estos desatinos que serían muy perjudiciales para el país porque detrás de todos nosotros hay gente que sufre, hay una sociedad que está realmente con insuficiencia de desarrollo, insuficiencia de bienestar, y que es una consecuencia de lo que ha sucedido con las políticas en la historia digamos reciente de Argentina y de hace ya un tiempo pero sobre todo reciente. Y creo que tenemos que luchar claramente porque hemos visto algunas tendencias a elogiar por parte inclusive de personas importantes del gobierno, no digo la vicepresidenta pero sí el presidente inclusive en una teleconferencia con Lula el camino que ha seguido Venezuela y quizás el grupo de Puebla y me parece que esto tenemos que nosotros desalentarlo hablar claramente y decir que después de estas aplicaciones de estas políticas en Cuba los habitantes de Cuba tuvieron que salir en balsa del país y en Venezuela tuvieron que salir caminando del país. Entonces realmente tenemos que preservar estos principios de la iniciativa privada de la libertad económica porque si no los preservamos vamos a perder las libertades individuales también. Así que yo querría hacer este pequeño comentario teniendo en cuenta que hay otros países también como Colombia como Perú como Chile como Uruguay como Paraguay inclusive Brasil que han tenido otra elección y han tenido la posibilidad de ofrecerles un nivel de vida a sus habitantes muy diferente a los de otros países como esto que mencioné. Yo creo que ahí está el juego y en esto se debate el futuro de la Argentina. Así que me interesa que ustedes que me parece que van a ser un caso testigo que las aerolíneas de low cost sigan teniendo empuje sigan teniendo posibilidades de desarrollarse y de evitar que el monopolio de aerolíneas argentinas que no es para nada saludable se expanda aún más y ustedes logren realmente desarrollarse y competir y obligar a que la aeronavegación sea saludablemente competitiva. Bueno, muchas gracias y realmente les agradezco que ustedes estén. No sé si vas a empezar vos primero bueno, te des cedo a vos para que ordenes la reunión Josefina pero muchas gracias por venir. Muchas gracias Manuel y antes de presentar a los invitados que tenemos hoy quiero destacar que está la senadora Laura Rodríguez Machado participando del encuentro y el presidente de la Unión Industrial Marcelo Uribarro también así que les agradecemos por participar. Vamos a comenzar entonces dándole lugar en primer término al licenciado Esteban Tosuti Esteban Tosuti es licenciado en administración por la Universidad Nacional de Córdoba especialista en dirección estratégica de recursos humanos es un ejecutivo con más de 30 años de experiencia desarrollada a través de diversos cargos directivos en áreas de recursos humanos relaciones laborales y gubernamentales de empresas multinacionales y startups se sumó a la aerolínea en los inicios de su creación con el objetivo de liderar y conformar los equipos técnicos para el comienzo de la operación de la primera ultra low cost de la Argentina Presidente entonces de Flybonding un honor que nos pueda acompañar acá lo escuchamos Bueno, muchísimas gracias por la invitación Manuel y todo el equipo de la Bolsa realmente escucharte en este momento es es un honor entender que tenemos que estar muy unidos para que no se pierda lo que ya por lo menos evolucionó en los últimos dos o tres años que es la conectividad a través de la low cost permítanme hacer un pequeño repaso de cuál es el modelo low cost que tanto impactó en Argentina cuando empezamos a volver en 2018 de Córdoba este es un modelo que desde el año 1982 existe en Europa y en Estados Unidos con total éxito es un modelo que tiene algunos pilares fundamentales como por ejemplo usar el mismo modelo de aeronave con lo cual automáticamente uno ahorra costos este modelo de aeronave se utiliza a full digamos tiene 189 asientos de la misma categoría son 19 asientos más que cualquier otra aerolínea este modelo de low cost utiliza la máxima capacidad de vuelo de los aviones los aviones vuelan por día de 10 a 12 horas recordemos que el avión es una máquina que está hecha para estar en el aire no en el piso ¿por qué digo esto? porque hoy estamos con nuestras con nuestras aeronaves paradas desde el 20 de marzo sin poder volar además el modelo low cost tiende por ser punto com su propia forma de venta desde una plataforma de IT con la cual uno en cada uno de estos puntos que yo les cuento va ahorrando una cantidad de costos que no son trasladados al pasaje de nuestro pasajero con lo cual siempre estamos oscilando en ahorros de 30 al 50 por ciento permítanme agregarle algo más a este modelo que es el estacionamiento en la plataforma o el famoso turn around nuestras aerolíneas demoran solo 30 barra 35 minutos y ya están despegando nuevamente a diferencia de una aerolínea convencional que por lo general en plataforma está un poco más de una hora una hora veinte todo este modelo es el que empezamos a planificar por allá por el inicio del 2017 y nace Flybondi en particular en Córdoba volando en enero del 2018 nuestro primer vuelo inaugural que fue desde Córdoba a Iguazú y de ahí el más empezó a crecer hoy Flybondi tiene 570 empleados vuela a 18 de cabotaje y 6 rutas regionales el impacto económico que ha ido generando en las regiones con esta conectividad en la medida que uno le baja el pasaje a un pasajero el pasajero termina gastando ese plus de dinero en las economías regionales Flybondi que nació en estos dos años y dos meses ha aportado a las economías regionales 495 millones de dólares y 8000 empleos indirectos para que ustedes sepan estadísticas mundiales de aerolíneas que ya se han desarrollado low cost en el mundo por cada millón de pasajeros transportados uno impacta en las economías regionales en 3000 puestos indirectos esa evolución es la que Flybondi ha ido llevando en el transcurso de de este tiempo con el crecimiento que hemos hecho ¿qué pasó cuando llegó la primera low cost que fuimos nosotros que estamos ahí con el colega Gonzalo que ellos llevaron prácticamente un año después esto impactó rápidamente en las tarifas del mercado las tarifas pasaron a estar de un 30 a un 50% más baratas hubo una competencia digamos natural y las low cost democratizaron el transporte aéreo hemos permitido a los adultos mayores a los trabajadores a los estudiantes a los profesionales independientes poder subir un avión particularmente Flybondi ha transportado 2.900.000 pasajeros en estos dos años y dos meses de los cuales 600.000 son nuevos voladores esto hecho por encuestas personales a cada uno de los pasajeros esto es lo que ha ido generando y evolucionando el tema de las low cost en el mercado en el mercado argentino en particular hoy Flybondi tiene el 9% del mercado total de las rutas comparadas con el resto de las líneas y el 15% del mercado de las rutas que vuelan Flybondi en particular el modelo low cost ha transportado en este tramo 4 millones de pasajeros Flybondi está movilizando aproximadamente 120.000 pasajeros por mes y esto es lo que hoy se está poniendo en riesgo con no tener prácticamente una política no comercial datos más Flybondi en Córdoba en particular lo que estaba planteando es el crecimiento que tuvimos a nivel nacional si nos transportamos en particular a Córdoba hoy en Córdoba tenemos una plantilla de 120 colaboradores hemos generado empleo indirecto hemos desarrollado proveedores como por ejemplo FADEA la fábrica militar de aviones en la gestión anterior estaba totalmente paralizada y empezó a funcionar desde la llegada de Flybondi con el tema de las aerolíneas aerocomerciales hoy FADEA produce ruedas produce todo el equipamiento para frenos produce todo el tema de la pintura en general todo eso es lo que Flybondi ha ido generando en particular ¿qué generó el COVID hasta acá? ¿o qué nos generó en particular? nuestros aviones están desde el 20 de marzo en el piso y no tenemos una política aerocomercial clara que nos esté definiendo cuando volvemos a volar todo nuestro equipo de trabajo los 570 colaboradores están listos para volver a volar tenemos todos los códigos evolucionados prácticamente todo el código de sanitidad que están pidiendo las autoridades nacionales internacionales hemos generado todo esto ya dispuesto para volver a volar estamos esperando que las autoridades nacionales por lo menos nos convoquen a hacer esto mucho antes de septiembre para no generar por lo menos algún esquema de algún esquema de inseguridad en nuestros inversores algunos datos para tener en cuenta en general en este trimestre Argentina lleva perdido 2.300 millones de dólares por la falta de conectividad estas son todas estadísticas de IATA de JURCA pero a la vez Latinoamérica por la falta de conectividad lleva perdido ya en un trimestre 15.000 millones de dólares acá en Argentina en particular por la falta de conectividad por no agilizar el tema turismo por la falta de tener los hoteles abiertos las gastronomías están en riesgo 14.000 puestos de trabajo esto es lo que está viviendo hoy la Argentina por no tener una ventanilla donde poder discutir los temas por no poder en consenso con las aerolíneas que invierten en la actividad privada particularmente poder definir esta política aerocomercial y hoy en Argentina hay 14.000 puestos de trabajo en riesgo en síntesis para también poner esta discusión al aeropuerto del Palomar que hoy compartimos con Gonzalo Pérez Corral con la aerolínea Yesmar el Palomar hace exactamente dos años no existía un aeropuerto militar la gestión anterior lo hizo comercial a partir de ahí se transformó en el cuarto aeropuerto internacional low cost del país es el cuarto aeropuerto con mayor cantidad de pasajeros creció un 53% desde su inicio da conectividad prácticamente a todas las provincias es el único aeropuerto internacional en Latinoamérica que tiene un tren que lo conecta y tiene su parada a 100 metros esto ha permitido democratizar realmente el transporte aéreo y hacia donde tenemos que seguir apuntando y evitar que ocurran por lo menos los riesgos que hoy se están viendo bueno Esteban muchísimas gracias por tu presentación y vamos a dar ahora entonces lugar a Gonzalo Pérez Corral avisarle al público que está participando que dejamos nuestro canal de chat habilitado para que puedan ingresar las preguntas y una vez que finalicen como siempre sus presentaciones vamos a tener un diálogo con ellos presentamos entonces ahora como les decía Gonzalo Gonzalo es licenciado en administración graduado en la Universidad de San Andrés y realizó un MBA en la Universidad de Escocia posee una vasta trayectoria en diversas aerolíneas formó parte de la TAM Airlines desde el año 2002 hasta el 2013 fue director de servicio y áreas técnicas en la TAM desde el año 2013 y posteriormente director de operaciones comerciales en Panamerican Energy y actualmente director en Yersmag en Argentina así que te damos la palabra a Gonzalo un gusto que nos acompañes ahí está perfecto ahí está gracias gracias Josefina por la introducción gracias Manuel y a la bolsa por ofrecerme esta oportunidad de participar y junto con Esteban que somos competencia pero colegas y estamos en esto luchando hacia adelante para dar un buen servicio subsistir y dar conectividad al mercado bueno hoy a mí me toca contarles un poco qué es JetSmart porque algunos la habrán visto y conocen y han tenido alguna experiencia volando desde Córdoba o desde el país pero nosotros somos más que JetSmart en Argentina JetSmart crece a partir de la idea de un inversionista mundialmente reconocido como es Bill Franke que es el creador de Indigo Partners que es un fondo de inversión diría el fondo de inversión más experimentado y con mayor cantidad de intereses en compañías aéreas en el mundo en lo que refiere a aerolíneas low cost con participaciones accionarias en WIS Air que es un monstruo europeo ubicado sobre la margen este de Europa con base en Hungría Budapest particularmente después también con Frontier reposado sobre la costa oeste de Estados Unidos con base en Denver y en Volaris que es una compañía mexicana también de vasta trayectoria y con unos 10 años de experiencia compitiendo contra grandes de la industria en ese país en total las tres tienen alrededor de más de 350 aviones con lo cual son empresas grandes ya de low cost desarrolladas entre 10 y 15 años y la primer el primer startup que Bill Franke propone es justamente JetSmart donde se elige Chile como punto de partida Manuel ha conocido a mi jefe Estuardo Ortiz quien fuera otro CEO de TACA ubicado en Centroamérica luego cuando Fromovich de Avianca compra TACA y forma Avianca TACA Estuardo pasa a ser el número 2 de la compañía y desde 2017 es quien comanda el startup de JetSmart en Chile ha formado un grupo de especialistas de alrededor del mundo y bueno se ha instalado en Chile hace 3 años y hemos empezado a transitar este sueño que es bueno tener una línea aérea low cost en Sudamérica con transportando 100 millones de pasajeros para el 2026 y teniendo 100 aviones en nuestro portafolio de inversiones el año pasado fuimos noticia porque junto con el resto de líneas aéreas del grupo hemos hecho la orden de compra más grande de Airbus en la historia con 430 aviones en una única orden de compra y de esos aviones hay 75 que vienen para JetSmart más otros 25 que tenemos acuerdo con Lessors conformarían la flota de 100 aviones que tenemos pensada para dentro de 5 años hoy y por hoy operamos en Chile estamos en Argentina desde abril del año 2019 y tenemos vuelos internacionales que llegan a Perú que llegan a Colombia y a Brasil y ojalá esperemos que pronto estemos pisando un tercer país en lo que es la operación conjunta de JetSmart en total tenemos alrededor de 20 aviones de los cuales 4 están en Argentina y desde diciembre del año pasado perdón hemos comprado Norwegian que tiene 3 aviones con base en Aeroparque con lo cual la flota en Argentina se conforma de 3 Boeing 737 Norwegian y 4 Airbus 320 de JetSmart y bueno sumado a los aviones que van a ir llegando esperamos poder cumplir el sueño de tener la conquista de Sudamérica en función de los vuelos low cost nuestro crecimiento en Argentina ha sido diría de un crecimiento brillante y la verdad es que siento mucho orgullo de haber participado desde el inicio de este startup con tan solo meses de operación ya estábamos volando cerca de 20 rutas muchas rutas que ninguna otra compañía había elegido volar nos ha tocado obviamente competir con Flybondi que ha hecho un excelente trabajo en abrir los cielos y democratizar los cielos de Argentina y nosotros en algunas cosas competimos y en otras cosas democráticamente hemos también contribuido a abrir más el mercado y a sumar nuevas frecuencias a destinos que no tenían conexiones entre sí casos como por ejemplo Neuquén-Salta que son dos aeropuertos top 10 en movimiento pasajeros en el país bueno pusimos un vuelo escuchamos a Rosario que tenía mucho interés de su centro metalúrgico para ir a Vaca Muerta pusimos un vuelo Rosario en Neuquén en Córdoba estamos presentes en cinco rutas y siempre obviamente es una ciudad súper interesante para poder salir y hemos tenido también algunos chispazos de rutas internacionales desde Córdoba porque hemos volado de Santiago de Chile a Córdoba en el verano del 2018 barra 2019 y fue una experiencia muy interesante donde hemos aprendido no nos ha ido bien económicamente pero sabemos que más adelante es algo que evidentemente se va a poder retomar quizás el mayor aprendizaje que tuvimos de esa experiencia fue que como país seguimos todavía muy retrasados y rezagados en materia impositiva que es algo que también nos afecta desde lo doméstico en Argentina pero uno no puede cobrarle a un cordobés que se quiere ir a la playa a la Serena o se quiere ir de vacaciones a Santiago cuatro pasajes una familia de cuatro personas que las tasas solamente sean 100 dólares por persona los 76 dólares que cobra Argentina más los 20 algo de Chile entonces eso desalienta muchísimo los vuelos que sé que tanto Córdoba anhela tener regionalmente así que ahí hay una línea de trabajo muy fuerte para hacer respecto a los planes de la compañía bueno como decía Esteban el COVID quizás ha demorado todo pero nuestro idea era integrarnos con Norvillan poder sumar otro segmento de pasajeros el high yield del turismo extranjero el corporativo desde Aeropark y mantener las frecuencias de conexiones de federales desde desde el Palomar en Chile seguimos operando y no ha parado nunca la operación con lo cual estamos aprendiendo mucho de de lo que está pasando en Chile y también obviamente las conexiones telefónicas que tenemos con los compañeros de Wiser de Frontier y de Volaris nos dan cuenta de algunas cosas que nos dan para aprender del del mundo post-COVID que se viene ¿no? nosotros ya estamos preparados como decía Esteban para volar cuando sea necesario tenemos todos los elementos de seguridad en su lugar tenemos el protocolo de sanidad preparado junto con el equipo de Chile y nos hemos asociado con la Cruz Roja Argentina para poder dar charlas de prevención y orientación tanto a la tripulación como a los pasajeros así que estamos listos para volar la realidad es esa es que tenemos los aviones en tierra las mismas necesidades lamentablemente se han vencido todas las tripulaciones y la autoría aeronáutica no fue lo suficientemente hábil pensándolo bien para poder mantener esas tripulaciones vigentes y poder seguir aportando hacer vuelos charters o vuelos humanitarios que hemos hecho algunos pero bueno hoy por hoy estamos empezando a sentir este vencimiento de tripulaciones que nos ha dejado en desventaja con el resto de finalmente contra el operador del estado contra las líneas que tiene simulador y puede levantar fácilmente esas restricciones y mirando hacia adelante justo recién me juntaba con un grupo de empleados de la compañía y es difícil proyectarse hacia adelante uno ve la foto de hoy saca una foto y la mira y dice bueno hoy soy esto pero mañana no lo sé y mañana no sabemos si estará el palomar o no ha habido un arrebato sobre finales de abril y creo que hicimos una buena labor mediática junto con Esteban para defender nuestra casa sabemos que ganamos una batalla pero no la guerra y la guerra está por venir así que tenemos ese tema pendiente hoy hay mucho sigilo y silencio llamativo en las fuentes formales del gobierno respecto a qué va a pasar con el palomar lo mismo con la obra de Aeroparque se está empezando a hacer una obra faraónica en Aeroparque en momentos donde hace falta elementos de salud y de seguridad y donde hay mucha gente que está pasando el límite de la pobreza invertir o gastar 6 mil millones de pesos en una obra faraónica en Aeroparque para el beneficio de pocos realmente creemos que no es de lo mejor que se está haciendo en materia aeronáutica y lo mismo sucede con la discriminación que estamos sufriendo nosotros como compañía con la compra de Norwegian en donde la compañía ha invertido dinero viendo valor en los lugares que tiene Norwegian en Aeroparque y que hoy por hoy desde enero que estamos batallando con la autoría aeronáutica y el poder político para que nos deje solamente usar las cosas que creemos que nos pertenecen que hemos hecho un acuerdo de consolidación hemos seguido lo que establece el código aeronáutico respecto a la consolidación de dos empresas y es el día de hoy que no sabemos si es que vamos a poder contar con los lugares en Aeroparque así que ese es un pantallazo de quienes somos de lo que hacemos de nuestra pasión que es volar somos una empresa chica nacimos hace poco en la oficina somos 15 en la administración de JetSmart porque nos proyectamos mucho con lo que es Casa Matriz en Chile y en total somos alrededor de 300 empleados y contamos la gente de Norvilla así que esa es una introducción y es un poco los temas con los que estamos hoy batallando en la arena del día a día así que nuevamente gracias por la invitación muchas gracias Gonzalo habilitamos entonces a partir de ahora el panel de preguntas les recuerdo a los participantes que pueden ingresarlas por el chat que está a disposición comenzamos si querés con vos Gonzalo y después la misma pregunta para Esteban a ver la mirada un poco de cada aeronínea la intención es consultarlo sobre los planes en Córdoba y el impacto de la salida de la TAM del FAP local la pregunta sería en su nuevo plan de negocios post pandemia cuál es el esquema pensado para el FAP Córdoba y qué impacto puede tener en él la salida de la TAM ahí te invitamos yo Gonzalo como quieras en particular en particular Córdoba para nosotros es nuestra casa las rutas que tenemos de Córdoba son Córdoba Neuquén Córdoba Bariloche Córdoba Mendoza Córdoba Salta Córdoba Corrientes hay algunas que las usamos en temporada Córdoba Buenos Aires con lo cual para nosotros estamos súper activos tenemos nuestra gente ahí apenas nos permitan volar que es lo que no tenemos lo que no hay definición de fecha automáticamente estamos preparados para arrancar el crecimiento va en base a cómo vaya la economía argentina naturalmente cada uno va creciendo en aeronaves en base como proyecta la ruta y la rentabilidad de la misma con lo cual Córdoba hoy es un hub que distribuye en todo el país particularmente Flybondi tiene el 25% de sus vuelos que no pasan por Buenos Aires y que muchos se nutren desde Córdoba lo cual para nosotros es continuar con la vida del crecimiento en Córdoba en primer tema en segundo tema la TAM deja un porcentaje de mercado muy grande que entiendo con Gonzalo vamos a buscar la alternativa para aprovechar ese mercado que deja la TAM y seguir conectando a la Argentina somos muy optimistas si este gobierno entendiera algo de la política agrocomercial somos muy optimistas que el mercado de cabotaje debería empezar a crecer rápidamente como un dato de contexto nuestros nuestros voladores los que confían en Flybondi el 37% a través de la encuesta nos dijo que está dispuesto a volar apenas levanten la restricción por la pandemia el otro 90% con algún nivel de duda dice que en los próximos 6 meses va a estar volando con lo cual el producto cabotaje va sin duda a despegar muchísimo más rápido gracias Esteban Gonzalo te escuchamos por esta pregunta por favor ahí estamos habitando el micro ahí está sí que no podía no me dejaban ahora sí te escuchamos perfecto gracias cualquier coincidencia con la realidad es pura bueno respecto a tu pregunta Josefina bueno muy interesante nosotros Córdoba siempre vimos como una ciudad súper importante en el entramado de rutas comerciales y quizás un poco lo que nosotros nos ha sucedido en Chile es que llegado el momento en el que el crecimiento se da mucho sobre una única ciudad como es el caso de Santiago en Chile en la medida que van llegando más aviones nos ha sucedido que hemos abierto bases o pequeñas bases operativas en otras ciudades y ha sido el caso de Antofagasta y de Concepción que tenemos dos bases con un avión y dos aviones con tripulación local entonces si me preguntás respecto a lo que va a venir después del reinicio de la operación probablemente tengamos vuelos como en la industria se llaman los lecheros que sean vuelos que vayan subiendo o bajando y parando en varios puntos para poder llenar más el avión en la medida que eso se vaya disipando creemos que Córdoba va a ser un punto muy interesante para poder salir y llevar pasajeros dado que es un origen muy importante también en algún momento pensar en por qué no volver a establecer vuelos regionales y para eso es muy necesario el apoyo de todos ustedes respecto de qué hacer con las tasas aeronáuticas porque va a ser demasiado difícil poder llenar un avión grande con tasas tan altas para vuelos regionales si uno va si quiere a Estados Unidos pasando por otro país creo que puede valer la pena porque la incidencia de la tasa en la tarifa final puede llegar a ser más baja pero si uno viaja solamente a Santiago o si uno va desde Córdoba a Brasil etcétera no deja de pagar los 75 dólares que el gobierno argentino te cobra para salir del país ni hablar del impuesto país que es otra cosa que se agrega pero respecto a eso hacia adelante vemos eso vemos en proyección los vuelos lecheros Córdoba Córdoba conectando con el país sin pasar por Buenos Aires los vuelos regionales y eventualmente poder poner alguna base operativa más adelante en Córdoba con algún avión bien perfecto paso a la siguiente pregunta empezamos que tenés habilitado ahora Gonzalo el micrófono y de vuelta después con Esteban durante 15 años de hostigamiento del gobierno LAN y luego la TAN optaron por un tono moderado frente a las autoridades como el que ahora muestran ustedes Cueto incluso llegó a elogiar la gestión de Recalde ¿no llegó la hora de articular alianzas con cámaras empresarias y medios de comunicación levantar el tono y mover este estatus puo? Absolutamente creo que sí creo que que a diferencia de quizás como fue la TAN yo fui parte de esos años de la TAN y entiendo también un poco desde dónde se paraban o dónde nos parábamos para hablar en la interlocución con el gobierno y es algo que se discute siempre mucho puertas adentro de la compañía ¿no? y en general siempre uno tiene los los consonantes y los disonantes algunos que están de acuerdo con el tono más pasivo y más de adaptarse y otros que son un poco más agresivos nadie sabe cuál es la mejor estrategia lo que nosotros hemos optado por hacer es tratar de mostrar con firmeza los problemas que tenemos que sería el guante de hierro y con guante de acero ¿no? con guante de seda entonces el guante de seda tapando el puño de hierro creo que somos duros con el problema y creo que dejamos entender que los los temas tal cual se dan involucran discriminación involucran no tener reglas claras involucran tener hasta alguna maliciosidad te diría también entonces más allá de de a quién apuntar o a quién identificar creo que lo que tenemos que hacer como comunidad entera es mostrar los datos y los números y mostrar las realidades como bien decía Esteban mirá el PBI es el cuarto promotor de Argentina se mueve más de 5 mil millones esos son números directos si dejamos de tener competencia y bueno hoy hay 88 aviones comerciales volando en Argentina si dejamos de existir nosotros deja de existir Flybond deja de existir Latam va a haber 50 y uno saca la cuenta rápida y eso es volver a niveles de conectividad de hace 5 años con la mitad del mercado con muchas provincias renegando como le pasa hoy a Catamarca que un pasaje a Catamarca vale 50 mil pesos es más caro ir a Catamarca que ir a Londres entonces yo creo que las cosas que uno puede transmitir con un lenguaje claro y con respeto y con seriedad es lo que tenemos que hacer todos y sin animosidad política yo creo que acá lo que hay que mostrar es las cosas como son mirá a mí me pasa esto y te lo cuento y es como lo veo no estoy agregándole ningún condimento que tenga que ver con la política son hechos tratamos de salir a la prensa a buscar y a mostrar hechos y si nos preguntan contestamos con la verdad y lo mismo nos pasa con nuestros empleados que tenemos que serles francos y decirles miren entiéndanos pero no tenemos respuesta muchas veces damos la cara para casi que preguntarles cómo están ellos porque no tenemos información para bajarles porque no hay claridad respecto a qué es lo que va a venir cuándo vamos a poder volar cuándo vamos a poder volver vamos a volver del Palomar vamos a usar los espacios de aeroparque si tuviéramos esas cosas claras sería todo mucho más prolijo y tendríamos la forma en la que los inversores puedan tomar mejor las decisiones si quedarse y apostar o si irse y bueno y en función a eso creo que que tenemos que apuntar hacia ahí información básica digamos Esteban ustedes cómo lo ven en su caso no interesante la pregunta a ver particularmente tenemos una situación distinta nosotros tuvimos que recorrer el país durante todo el 2017 porque a ver cuando los funcionarios nuevos llegan uno tiene que tener naturalmente un tiempo lógico para para que se ubiquen en la gestión anterior hasta que pudieron digamos amalgamar la oficina de transporte con los entes regulatorios que son los que hoy rigen a nosotros nos llevó un año de trámites administrativos hasta que se interpretó como era el modelo recorrimos todo el país hablamos con todos los gobernadores participamos de muchísimas reuniones con las cámaras y debo decirte que el 99% nos apoyó y ese 99% que nos apoyó que hoy nos está apoyando y nos está transmitiendo el apoyo porque hablan con el gobierno nacional ahora sí el gobierno nacional todos tienen problemas auditivos bueno cuesta un poco pero hoy hay muchos gobernadores que se van a quedar sin conectividad si hoy ocurre algo con las low cost se van a quedar sin conectividad se van a quedar sin los puestos de trabajo indirectos y se van a quedar sin ese derrame que generan las low cost en la economía pero sí comparto plenamente a ver nosotros estamos levantando la voz estamos tocando todas las puertas que haya que tocar el mayor tema que estamos privilegiando es cuidar la rentabilidad de la compañía y cuidar por sobre todo a los 570 familias que hoy viven de Flybondi Esteban vos recién hacías mención de los gobernadores y en esa dirección te consulto ¿cómo crees que podrían ayudar los gobiernos provinciales a destrabar las restricciones regulatorias que mencionaban? y son parte fundamental mira yo te voy a dar algunos ejemplos simples de 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 lo que le pasa a estas aerolíneas y también le pasó a la TAM cuando se tuvo que ir temas puntuales el caso del combustible que consumen las aeronaves nosotros lo pagamos de contado mientras que la aerolínea bandera o la hoy nombrada aerolínea bandera lo tiene totalmente financiado sin plazos de pago primer dato segundo dato nosotros cuando compramos ese combustible pagamos un IVA del 21% y el ticket nuestro no solo que es barato sino que lleva un IVA de un 10,5 en particular Flybondi en las arcas del estado tiene más de 4 millones de dólares que no nos permiten afectarlo a ningún impuesto nacional la aerolínea de bandera lo puede afectar entonces cuando hablamos de que no hay una política aerocomercial clara es esto no están las reglas claras de juego para que el que invierte realmente para el inversor privado que confía en la Argentina y que trae todo este tipo de recursos tenga por lo menos las mismas reglas no se pide más algo más contundente y raro hoy esto lo están viendo los gobernadores lo están viendo varias cámaras tenemos relación directa hasta inclusive con la cámara de turismo que están muy preocupados también porque no no está habiendo visibilidad y que si le estamos pidiendo y que acá ustedes tienen que ser parte actuante de esto nosotros ya hace prácticamente un par de meses le estamos diciendo que nos permitan volar en el interior del país llevar las aeronaves al interior del país conectar el interior del país sin pasar por Buenos Aires esperar que Buenos Aires pase la pandemia sea el mes que sea pero tampoco nos están dejando no nos fijan fecha de empezar los vuelos y tampoco están diciendo que por favor vuelen desde el JAP Córdoba vuelen de Rosario vuelen de la ciudad que quieran tampoco lo permiten Gonzalo en tu caso Sí opino igual que Esteban creo que los gobernadores son fundamentales en esto serían los grandes perdedores si es que las low cost no existen y nos lo han manifestado innumerables veces no solo ellos sino a través de los ministerios de turismo el Consejo Federal de Turismo y muchas cámaras que hemos integrado la CAT la Cámara de Hoteleros entonces todo lo que se genera a través de los gobiernos provinciales es fundamental escucharlos escuchar las conectividades escuchar cuáles son las rutas que harían falta creo que es vital que si queremos construir un país federal y levantar la economía y poner a Argentina de pie la conectividad es algo que no puede faltar porque conecta trabajadores porque conecta gente que quiere visitar a sus familias y no es solamente el turismo es la conexión es la carga es conectar Ushuaia que es una isla que por tierra tenés que pasar por Chile para poder salir de la isla entonces creo que Argentina tiene un potencial todavía muy grande seríamos muy miopes si la realidad de hoy la juzgáramos solo con el COVID sino que esto va a pasar y en el 2021 de no hacer algo vamos a estar agarrándonos los pelos porque va a haber un solo operador en el mercado y va a tener a todos los gobiernos agarrados y extorsionándolos para que si no cumplen pueda pasar como ya ha pasado en el pasado que les quitan rutas les quitan frecuencias entonces el monopolio es eso el monopolio en cualquier industria en cualquier actividad donde se la mire siempre trae perjuicios para la sociedad así que abogamos porque eso no sucede bien Gonzalo con este contexto bueno COVID y partida de la TAM ¿Plantean alguna apertura comercial hacia canales como tour operadores o agencias de viajes? si nosotros estamos en contacto constantemente con con agencias con tour operadores con este con las con las agencias online ¿no? ya estamos en despegar por ejemplo y bueno vamos derribando mitos que cuando nacimos como compañía todo era venta directa a través nuestro y nos fuimos dando cuenta que hay situaciones en los países latinoamericanos en donde los consumidores todavía se siguen volcando al canal como llamamos nosotros indirecto obviamente tratamos de mantener nuestra nuestro origen y nuestra nuestra esencia respecto a cómo cómo los tratamos y siempre tratamos de que sea el el operador el que le saque el surplus al consumidor y no tener que hacer relaciones comerciales entre nosotros sino que nosotros somos un medio para que el operador pueda vender los vuelos que nosotros hacemos pero si este estamos abiertos escuchamos a las cámaras también y y en ese sentido este total apertura para poder hacer el approach que sea necesario Esteban si en su caso es algo similar si te parece paso la siguiente pregunta es similar el que tenga alguna inquietud que me contacte y lo ponemos con la dirección comercial directamente perfecto bueno ¿cómo nos suelta el pago de remuneración en personal desde que cesaron los vuelos? entendemos que además la carga que ustedes tienen de remuneración es que no nosotros en particular desde el inicio construimos una relación óptima con un sindicato por empresa que armaron nuestros propios empleados pusimos de acuerdo por los meses de abril mayo y junio de bajarnos un 42% de la masa salarial para hacer frente al tema del COVID este fue el eje fundamental que nos permitió tener este nivel de agilidad y poder afrontar todo hasta hoy sin duda ahora estamos a la espera de que el gobierno nos permite volar de nuevo en su caso Gonzalo también lo han podido manejar si nosotros bueno nacimos también con una modalidad en donde los costos del personal tienen una incidente variable alto y bueno eso obviamente cuando uno no vuela no se paga entonces ya el componente fijo nos ahorra entre un 30 y un 40% de la masa salarial hemos aplicado al ATP también que ha sido la única ayuda que hemos tenido que no ha sido tampoco capitalizado por la industria sino que ha sido algo genérico para todos y también avanzamos en el programa con suspensiones para aquellas personas con mayor poder adquisitivo y que ha sido de manera voluntaria y manejado a través del sindicato también de empresa que tenemos bien cuando se puede volver a volar no sabemos cuándo pero cuando eso finalmente ocurra ¿hay alguna ruta que ya tienen decidida dar de baja debido a esta crisis? No, en particular no no, en particular no sin duda pensemos en lo siguiente no vamos a poner todos los aviones a volar el mismo día esto irá escalonado en base a un tema de demanda ¿no? pero no estamos descartando ninguna ruta todo lo contrario nosotros en particular de Córdoba teníamos rutas pensadas antes de COVID que eran las rutas regionales a los países vecinos desde Córdoba y esto no se realiza bien respecto a nosotros un poco similar vamos a partir con las rutas que creemos son más troncales o que tienen más flujo de pasajeros y progresivamente iremos viendo cómo se va dando el panorama para poder seguir abriendo las rutas que teníamos establecidas anteriormente evidentemente teníamos también pensado traer un quinto avión que habíamos comunicado y que está todavía en el papeleo y si eso se llegara a dar también podríamos optar por abrir más rutas que teníamos pensado y bueno dado ahora la partida de la TAM creo que hay algunos destinos que van a ser interesantes de poder suplir para no dejar a un único operador que pueda cobrar fortunas y que no sea conocido por más argentinos que creo que se van a volcar a un turismo más interno bien justamente un poco de eso trata la siguiente pregunta dice consideran que la salida de la TAM es una oportunidad para ustedes un poco lo mencionaron pero sobre todo hace poco en qué magnitud sería esta oportunidad dada la serie de incertidumbres que enfrentan en Argentina empiezo yo si querés Esteban nosotros sí dentro de todo vemos una oportunidad siempre que hay un jugador menos primero es una situación muy preocupante la que está sucediendo con la TAM más allá de mi pasado creo que no le gusta a nadie que la competencia sana se vaya y que afecte a tantos empleos pero bueno la partida o la consolidación de los mercados siempre ayuda hemos tenido múltiples contactos de agencias charteras que la TAM les hacía los charters las agencias de carga que también se pueden quedar sin el movimiento de carga que hacía la TAM lo mismo agencias y bueno los gobiernos provinciales que también nos llaman tanto los que volábamos como los que no volábamos porque evidentemente están interesados en que exista conectividad más allá de la aerolínea del Estado entonces creo que si se genera una oportunidad que sería interesante capturar bien ustedes Esteban también lo ven así estamos estamos exactamente en la misma situación a ver solidarizarnos con 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 los ex empleos de la TAM Argentina parió una aerolínea de primera línea que que subía los estándares para que sigamos compitiendo con ellos pero en particular sin duda ahí con Gonzalo tenemos un gran desafío de poder seguir conectando y que ningún argentino que pudo vivir de esta democratización de transporte aéreo pierda esa posibilidad bien las rutas internacionales que ustedes tienen desde Córdoba como a Santiago Sao Pablo y Lima ¿son rentables para el modelo de negocios de las low cost? si querés Esteban empezar empezar Sí, sí son plenamente rentables el tema es que vos lo que tenés que lograr que haya una demanda constante o sea vos podés ofrecer el tema es que los cordobeses se animen a hacer esos vuelos el tema es cómo Córdoba en particular apoya a las aerolíneas cuando empiezan a aparecer estas rutas nosotros estamos continuamente analizando rutas y dándole rentabilidad y promociones sin duda que son rentables solo hay que buscar los nexos para ver qué les sirve a los cordobeses si tienen que viajar a Lima qué les sirve a los cordobeses si tienen que viajar a Santiago empezar a ver esa parte del mercado Ustedes Esteban han visto un cambio en los consumidores de esto que vos mencionabas recién de que la gente se acostumbre a lo que es toda esta cultura low cost que es bastante incipiente en nuestro país ¿han notado como avances en materia digamos de consumidores de preferencia de los consumidores que de a poco se van animando a alternativas de aerolíneas? Sí, plenamente y va a ocurrir más ahora ahora la economía argentina va a quedar muy golpeada la clase media va a quedar muy golpeada y sin duda que las low cost son una alternativa para sobre todo para cuidar un poco el bolsillo de todos los que le gustan subirse a un avión por tema negocio por tema viaje o por lo que sea en particular nosotros tenemos una franja del mercado que es una una franja de bajos ingresos por eso a ver al margen de decir que fuimos la primera low cost en el país hemos democratizado el transporte aéreo y sobre todo en lugares donde hemos volado por primera vez donde no había conectividad esa te diría esos habitantes de esas provincias han respondido fuertemente favorable al producto un 25% de los pasajeros nuestros son de un ingreso bajo Gonzalo en su caso en nuestro caso de todas maneras y creo que uno va dando cuenta que nuestra propuesta de valor que es simple que incluye aviones cero kilómetros que son nuevos cuando la gente se sube queda maravillada y con una buena puntualidad y con un servicio acorde entonces te diría que un poco lo que le pasaba a Esteban desde la gente que de a pie que le cuesta el mango clase media media baja se anima a subir y ve que que está bueno que es confiable que es seguro que llegas a tiempo que es fácil viajar también el palomar tiene eso que es es algo chiquitito no te perdés es como si fuera una casa tiene jardín entonces es algo que es práctico que es simple y eso lo toma con valor tanto la persona de bajos recursos más humilde como el empresario que no sé nosotros tenemos un vuelo a Chile y la mayor parte del avión de la parte de adelante eran muchos empresarios que tomaban nuestros vuelos porque por eso que te digo porque se toman no sé desde zona norte o desde capital el acceso al palomar es rápido saben que se bajan del avión y están número uno número dos número tres en migraciones y el trámite en el aeropuerto dura cinco minutos y están arriba de su auto entonces esas cosas tienen un valor muy grande y que creo que no deberíamos perderlo como país creo que la sociedad argentina ya capturó el beneficio de tener multiplicidad de oferentes precios bajos accesibles pero con una calidad sobresaliente es democratizar los vuelos como decía recién Esteban ¿va a haber una repercusión importante en los costos o sea en los precios después de esta pandemia? No, no seguramente a ver seguramente haya algunos ajustes normales nosotros hemos puesto por ejemplo vuelos ir y vuelta desde Buenos Aires a Santiago del Estero en 3.500 pesos no, no sin duda que no vamos a tratar de seguir democratizando el transporte aéreo a ver acá la gran discusión es si nosotros como argentinos nos animamos a esto a democratizar el transporte aéreo o permitimos solo un monopolio con un tramo a un valor de 15.000 16.000 pesos por tramo esto es la gran discusión si nos si nos permitimos a que la inversión privada siga llegando a Argentina o si subsidiamos una empresa dice ser aerolínea bandera con 800 millones de dólares por año de pérdida esta es la gran discusión corriendo la ideología de cualquiera que quiera meter una ideología al medio eso es si nosotros como argentinos queremos volar más y permitir que la inversión privada venga o si queremos seguir aportando de nuestros impuestos para que haya un grupo de privilegiados que no brinden ningún servicio al país bien Gonzalo tienen diferentes frentes de incertidumbre abiertos ¿cuál es el que más les preocupa y sobre cuál necesitan con mayor urgencia definiciones por parte del gobierno? Diría que hoy el más importante es la la posición en Aeroparque porque bueno la compañía ha invertido varios millones de dólares por una por una empresa que el valor fundamental era su lugar en Aeroparque su permanencia en Aeroparque más allá de sus rutas y su personal entrenado que igual también es un complemento interesante pero hoy el hecho de tener una aprobación vía resolución de la autoría aeronáutica y no poder ejercer ese derecho por una presión política es algo que nos preocupa muchísimo nos preocupa muchísimo como inversores nos preocupa muchísimo como compañía porque no podemos proyectarnos no podemos decidir qué aviones traer no podemos publicar un itinerario porque dicho sea de paso ningún itinerario a partir de septiembre en adelante está aprobado para nadie entonces nos preocupa mucho eso Aeroparque y si te lo englobaría un poquito más diría que nos preocupa definir la base de operaciones que me imagino a Esteban le pasa lo mismo que puede ser el Palomar o sea es el Palomar es Aeroparque entonces chusmeando ahí una de las preguntas decía Ezeiza ¿no? y uno dice bueno si nos mandan a Ezeiza temporalmente porque la pandemia y porque se inventan alguna cuestión por el COVID porque el COVID sirve excusa para todo hoy por hoy bueno iremos todos para allá porque sabemos que competiremos contra Aerolíneas y contra Falevondi y contra Andes todos juntos en el mismo aeropuerto ahora si el 1 de diciembre se abre Aeroparque y Aeroparque queda solo para Aerolíneas game over o sea eso sí es fácil no podés competir contra un operador mayoritario que es líder que está a pasos de capital federal y que está solo en un lugar privilegiado de Argentina ¿ustedes se imaginan yendo a Buenos Aires por más que seamos más baratos que les guste nosotros y qué sé yo llegando a Ezeiza un día a la mañana sabiendo que tienen por autopista dos horas al centro en medio de la lluvia y pagando un remis más caro que el pasaje en avión que en cualquiera de nosotros dos seguramente si hacemos una encuesta acá la mayoría diría que no y lamentablemente va a decir te quiero mucho pero me voy con Aerolíneas y eso es discriminación con todas las letras entonces comparto con Gonzalo nosotros vamos a seguir haciendo mucha presión para que la base sea el Palomar y no Ezeiza es inviable la operación desde Ezeiza por distintos factores porque naturalmente le va a trasladar a nuestra al cliente nuestro que confía en Flybondi el costo que va a ser tres veces el pasar Gonzalo una pregunta para vos tengo entendido que al menos en el caso de JetSmart no tiene interlocutor en Córdoba ¿eso sigue siendo así? Sí, correcto nosotros hemos tratado de llegar a Cortur a las nuevas autoridades bueno he tratado incansablemente de llegar a las nuevas autoridades y bueno debido a razones de agenda imagino porque están sobrepasados por temas de COVID pero bueno no he recibido ni siquiera no sé si se usa ya me clavó el visto el típico me clavó el visto bueno me clavó el visto y ahí estamos estamos esperando todavía así que sí tendrán sus razones me imagino pero bueno no quiero pecar de humilde pero creo que una compañía aérea tendría que tener al menos 15 minutos de una agenda de un día creo que no no le hace mal a nadie comparto comparto eso ¿qué tiempo máximo pueden quedar las aeronaves en tierra sin volar? no, no hay un tiempo máximo hoy nosotros tenemos todo el equipo de mantenimiento arriba de las aeronaves o sea continuamente y hemos podido hacer algunos despedes y aterrizajes como para darle movimiento pero está en mantenimiento pleno digo más que la aeronave vuelo no lo que lo que perjudica es los ingresos de la aerolínea nos produjeron vender tickets desde marzo a septiembre por un lado y no tenemos fecha de despegue con lo cual más que la aeronave esté en el piso lo más caótico es que la compañía no tiene ingresos bien sí te complemento nosotros hemos preservado los aviones significa que uno los los cierra como para que se puedan preservar de mejor manera y reduzca la cantidad de mantenimiento y esa preservación llega un minuto en donde uno tiene que despreservar para poder hacer ciertas tareas que el fabricante exige en nuestro caso los ervas requieren vuelos para poder bajar el tren de aterrizaje subir el tren de aterrizaje hacer ciertas maniobras que son importantes y eso bueno hemos tenido que hacerlo gracias a los vuelos de humanitarios y de charters pero no ha sido posible con todos con lo cual hemos tenido que hacer un vuelo lo que se llama non-revenue o sea sacar a volar un avión para temas de mantenimiento y también hemos tenido que sacar a volar un avión para habilitar tripulaciones esto que hablábamos que la autoridad ha dejado vencer a la mayoría de los pilotos privados de las compañías aéreas de Argentina bueno para poder tener una base de inspectores instructores hemos tenido que salir a volar sin pasajeros o sea no solo lo que dice Esteban que no puedes vender no te entra no te entra plata tenés que afrontar los sueldos tenés que pagar impuestos y así todo tenés que sacar a volar aviones gratis así sin pasajeros Esteban ¿consideran que el coronavirus o un poco la crisis sanitaria es una excusa en este contexto y que en realidad existen otros motivos por parte del gobierno para esta falta de definiciones que están ustedes sufriendo en este momento? te diré que hoy sí quizás que en los primeros meses no pero hoy no vuelvo a lo mismo no tenés un interlocutor válido que tome la rienda de este trineo y que agarre y diga bueno vamos por este lado definimos fecha veamos un protocolo aunque nosotros seguimos insistiendo en tener esto y estas conversaciones ocurrieron por allá por marzo corregime Gonzalo marzo principio de abril y después hay toda una nebulosa de cero definiciones con lo cual te diría la pandemia le viene fantástico le viene fantástico para no tomar decisiones y dejar que la cosa corra y si se va algún otro inversor mejor para ellos para tratar de monopolizar el mercado Gonzalo coincidís en eso coincido sí evidentemente la pandemia no hay que negarla porque es algo que ha afectado a todos pero bueno sí yo creo que es la mejor excusa que se ha usado para poder hacer la transformación que creyeron que les iba a llevar años y la están pudiendo hacer en semanas ¿cómo ven el transporte de cargas? ¿es importante Esteban para ustedes cómo lo ven? sí lo tenemos a ver el modelo nuestro arrancó más que nada con pasajeros pero nuestras bolsas están dispuestas como los aviones que también tiene GESMAR esto hay que coincidir con los distintos gobiernos en qué creen que podemos ayudar o en las distintas empresas en cómo hacer sinergia sobre todo en esta época crítica pero sí hay disponibilidad y es un producto para tener en cuenta Gonzalo sí coincido nosotros tenemos nuestro certificado explotador para pasajeros y carga y estamos en este tiempo de pandemia aprovechando a bueno a pulir los manuales a ver los temas de seguros a ver si podemos avanzar con lo que se llama seat containers que es llevar carga arriba de los asientos para hacer vuelos exclusivamente de carga lo que sí el mercado carga argentina aeronáutico es un mercado muy pequeño paquetería diarios algunos remedios quizás en lo que es el internacional puede haber algo de pescado perecederos si uno va a Chile a países demítrofes pero pero bueno siempre es un buen complemento y bueno creo que la TAM va a dejar un espacio importante para poder cubrir de vuelta sería otro de los grandes perdedores si es que la TAM se va y nadie toma esa aposta con el monopolio de una única compañía el negocio de carga se va a reducir mucho más porque los precios van a ser bastante más caros entonces ahí es algo que tampoco conviene a los cargueros bien bueno creo que hemos tenido preguntas muy diversas y muy abarcativas quiero agradecerles nuevamente y les dejamos unos minutitos a cada uno para dar un mensaje final si querés Esteban arrancamos con vos para comenzar a cerrar un poco la actividad bueno a ver para ser claro es el momento como hablamos con Manuel en la previa con Carlos Galander es el momento que todas las cámaras todas las instituciones se hagan hoy al margen de que nosotros vamos a defender la inversión privada vamos a defender la conectividad la rentabilidad de la compañía pero hoy hay hay un momento de quiebre o estás en la inversión privada o volvemos 20 años atrás lamentablemente la Argentina se encamina a volver 20 años atrás esto hemos planteado con cada gobernador con cada una de las cámaras con todos los que interactúan de alguna u otra manera en el transporte aéreo con lo cual vamos a recurrir a ustedes sin duda para que ustedes también localmente de Córdoba por lo menos no pierdan la fuente laboral los cordobeses que están en Flybondi y que podamos seguir creciendo como es Córdoba Puján muchas gracias Esteban Gonzalo si yo bueno agradezco la invitación y agradezco mucho a la audiencia también la atención y las preguntas creo que estos foros son muy interesantes y muy relevantes para poder darnos a conocer a que nos entiendan cuáles son nuestros problemas nuestra situación que queremos venir acá para apostar y para ver una Argentina mucho más conectada más federal con más trabajo con más oportunidades no queremos mirar hacia atrás no queremos que haya discriminación no queremos que haya negocios para unos pocos y creemos que el salto que se ha dado en los últimos años todavía tiene mucho más por crecer entonces Argentina es un país muy grande muy lindo de muchas bondades de la naturaleza que están en el aire libre y que hay que aprovechar y que inclusive muchos de nosotros como argentinos no conocemos y tenemos que volcarnos hacia ese mercado a conocer lo lindo que tienen las cosas que tiene Argentina muchas veces también tienen distanciamiento social natural porque uno no se preocupa por el COVID en el medio de la sierra o en el impenetrable chaqueño o en la montaña entonces creo que hay muchas cosas por hacer en Argentina y nosotros estamos dispuestos a hacerlo así que un poco tomando las palabras de Esteban les agradezco por el espacio ojalá que esto también se transforme en una acción de que seamos más voces escuchadas y les dejo también el interrogante sobre cómo hacer para empujar para tener tasas regionales que convengan a que los cordobeses puedan salir de Córdoba hacia países limítrofes de una manera mucho más accesible y barata y no tener que inevitablemente pasar por Buenos Aires Bueno, esperemos que sea así Gonzalo hay muchos medios de prensa en esta convocatoria así que esperemos que también puedan transmitir su mensaje le devuelvo la palabra al presidente de la bolsa para que haga un cierre final de la actividad y de mi parte agradecerles nuevamente lo escuchamos Manuel ahí está Bueno bueno simplemente yo ya hice una introducción planteando los valores los principios que en la cual estamos todos consustanciados y comprometidos como ustedes han dicho admirablemente la iniciativa privada la libertad la competencia la integración al mundo todo lo que representan ustedes como un sector de la aeronavegación y que seguramente aquí está una senadora bueno Laura Rodríguez Machado hay periodistas como dijo hay presidentes de cámaras que están escuchando las inquietudes y reflexiones de ustedes hay empresarios muy destacados también y creo que esto es una toma de conciencia porque una cosa es leer en los diarios a veces de que está por producirse tal o cual situación y otra cosa es escucharlo de ustedes en forma directa y creo que es una toma de conciencia que será muy positivo para tratar de que el gobierno tome conciencia también de que la sensatez es algo que no tiene ideologías que no tiene partidos políticos y que lo que se ha hablado aquí no es otra cosa que de eso que de decir queremos abastecer a la sociedad argentina de vuelos más baratos queremos conectar al país queremos reemplazar a la TAM queremos que Aerolíneas no tenga un monopolio total y queremos que con el tiempo crecer para realmente apoyar el crecimiento del país yo confío realmente en que esto sea un puntapié inicial para que los gobiernos provinciales también se animen a reclamar sobre esta situación a tratar de esclarecerles a ustedes la situación porque lo que me ha llamado la atención es la falta de claridad que están teniendo ustedes en las políticas del gobierno en general y eso creo que es muy perjudicial y nos comprometemos por supuesto como empresarios y como habitantes de este país apoyarlos porque lo que ustedes han dicho no es otra cosa de que lo que nosotros pensamos valoramos y defendemos muchas gracias realmente agradecerte a vos al equipo a Josefina a todos los que participaron todos los que están conectados mandarle un fuerte abrazo a todo nuestro equipo de Córdoba que están ansiosos por volver a volar y a todos los amigos y familiares que a la distancia se los extraña así que muchas gracias 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 a todos gracias por la invitación bueno gracias y gracias a ustedes por participar y estaremos viéndonos en una próxima convocatoria seguramente e insisto seguimos a disposición de ustedes para seguir trabajando sobre esto y no perder esta batalla muchas gracias 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 a todos por participar gracias a todos gracias a todos gracias a todos